Hasta ayer pagamos 2 dólares 76 centavos por un galón de gasolina eco. A partir de hoy 12 de septiembre hasta el 12 de octubre pagaremos 2 dólares 59 centavos. Quiere decir que hoy vamos a pagar hasta el 12 de octubre 17 centavos menos en relación a ayer. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, ojalá pase que el servicio de taxi baje su precio, ejemplo. O que todos los bienes de primera necesidad bajen un poco los precios debido a que los transportes bajarían los precios. Lamentablemente no lo podemos decir que eso sea una realidad. Pero sí es una realidad que el gobierno lo ha hecho y en buena hora. En buena hora porque esto nos da una idea que el gobierno está por abaratar o por mejorar el nivel de vida de los ecuatorianos en relación a sus presupuestos. En buena hora esto quiere decir también que cuando no se roba la plata alcanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!